Y tras esta victoria de Atlético Palmaflora acá en Villatunar y figurativo del partido, Hugo Rojas, Hugo, felicidades. ¿Cuáles fueron las virtudes, los elementos que hacen que ustedes se hagan respetar en casa, Hugo? Primeramente, quiero dar la gracia a Dios que toda la honra y la gloria sea para él y contento por la victoria. La verdad que veníamos trabajando muy bien, aprovechando los espacios y sobre todo, personal, lo importante es lo grupal y gracias a Dios se pudo conseguir las tres unidades. Aprovechan un terreno de juego que es rápido, ¿no? ¿Los obligó a ustedes también a que sea esta una de las virtudes? Sin duda, sin duda que sí, sabíamos que Guavira iba a proponer, nosotros aprovechar los espacios, pues aprovechar gracias a Dios bien las oportunidades y sobre todo ahora contento con las tres unidades. ¿Qué objetivos tienen Hugo? No, seguir mejorando, seguir mejorando, esto recién empieza, el camino es largo, sin duda, así que seguir trabajando y Dios quiera que nos vaya bien. Felicidades Hugo, fuiste la figurativa de este encuentro. Muchísimas gracias y aprovecho de mandarle un saludo a mi madre, a mi familia, a mis hermanos y sobre todo a mi mujer y mi hijita que me están pidiendo esto, va para ellos. Gracias. Gracias.